¿Quién es? Como fue la cartelera central, así que ya lo saben, arrancamos de una vez con el combate de Chris Jericho en compañía de Sammy Guevara y Minoru Suzuki para enfrentarse a Eddie Kingston, Choto Umino y el señor Wiley Utah. La verdad es que el que ganara aquí tendría una ventaja sobre la Blood and Gut Match, que será este miércoles. Combate que estuvo muy bueno, encendido, para abrir el show estuvo de maravilla, muchas emociones, cosas que yo esperaba que hicieran cada uno de ellos, como cada uno pudo lucirse un Minoru Suzuki, que de verdad señores, este señor es un matón, es un matón, un Sammy Guevara que de verdad sigue demostrando que el tipo tiene mucho. Y Chris Jericho, que decir de Jericho, que es el tipo que está en todos los lados, un Eddie Kingston que buscaba por todos los medios que su equipo tuviese una ventaja, pero no lograron conciliar esto y al final la experiencia se impuso cuando Jericho aplicó su ayuda de FET para adjudicarle el triunfo a su equipo y con esto tienen ventaja en la lucha de este miércoles. Si lo ponen en mis manos, yo hubiese arrancado con la triple amenaza por los campeonatos en parejas de New Japan y WGP y The Ring of Honor. Eso es como yo hubiese arrancado el show, aunque el inicio estuvo muy bueno. Y aquí vámonos al duelo, el ganador se lo lleva todo. FTR en contra de Unity Empire y de Roppongi Vines por los campeonatos de Ring of Honor en pareja y los IWGP en parejas. La verdad es que este combate estuvo prendido de principio a fin. Los tres equipos se la jugaron y hay que darle su mérito a cada uno. Aunque Dash Holwood fue sacado temporalmente de la escena por algunas complicaciones, pero el combate no bajó el ritmo y después regresaba Dash a dar lo mejor de él en el encuentro. Estaba más fresco y la verdad es que estos tres equipos se lucieron cada uno de ellos. El Unity Empire, Grey Okan, demostrando sus habilidades de judo. Un Jeff Koff. ¿Qué decir de Jeff Koff? ¿Qué decir de este hombre? No hay más nada que decir. El tipo es calidad pura. Y Rocky Romero y Trey Beretta buscando adjudicarse dichos campeonatos. Pero no, 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 aquí no. Buenas combinaciones, final apoteósico cuando FTR aplica su finisher y se llevan la victoria. Con esto, FTR ahora son triple campeones. Sí, tres campeonatos. Son los campeones en parejas de la AAA, campeones en parejas de Ring of Honor y de New Japan Pro Wrestling. En su versión IWGP Heavyweight Tap Team Championship. La verdad es que FTR es hoy por hoy en el mundo el mejor tap team de lucha libre profesional. Olvídese del mundo, FTR. Anoten ese nombre, FTR. Los mejores actualmente en la división en parejas a nivel mundial. De aquí vamos a la fatal de cuatro esquinas donde se va a coronar el inaugural A.I.W.O. Atlantic Championship. Pac en contra de Clark Connor que fue puesto de reemplazo a última hora porque Tomohiro Ichi tuvo algunas complicaciones. Vamos a investigar después y le vamos a decir en el live del jueves. El Miro y también Malakai Black. La verdad es que estos cuatro hombres tenían todo para dar un gran espectáculo y eso fue lo que dieron. Fíjense cómo este Pay Per View inicia y sigue subiendo. Y estos cuatro sí que se complementaron bien. Buen uso del tiempo, las maniobras. Un Malakai Black que buscaba por todos los medios adjudicarse el campeonato. Un Miro que estuvo a punto de romperle la espalda al señor Pac que no se dio por vencido y no tuvo misericordia alguna Miro con él. Y esto para que viniera Malakai Black y le escupiera una sustancia negra ahí en la cara a Miro una Black Max donde casi se pensaba que Malakai Black tenía la victoria. Sin embargo, Clark Conner aparece y le aplica tremenda llave. Este le responde con otra llave el señor Malakai Black poniendo en práctica sus habilidades ahí de Jiu Jitsu o de otras disciplinas. Puede ser Judo. Pero Pac aprovecha esto para aplicarle su estrella y después aplica el Brutalizer sobre Clark Conner. Con esto logra la victoria y es el campeón inaugural del All Atlantic Championship. Enhorabuena para el bastardo de Pac que logra un triunfo importante en AEW. Felicidades para él y la verdad se lo merece por encima de todas las cosas y qué evento que va subiendo como la espuma. Luego tenemos un duelo de 3 contra 3 donde Darby Allen, Sting y Chingo Takagi se medían al Ball and Club, el Fantasmo, Mac y Nick Jackson, los Young Bucks. Que estuvo muy prendido con Sting haciendo una entrada, señores. Esto es increíble. Este hombre tiene 63 años y se mueve como un niño arriba del ring. Qué manera de luchar. No como ciertos vegetales que hay por ahí que cuando los llaman no duran ni dos minutos en el ring y se están muriendo. No voy a decir que volver, pero anda por ahí. Estos 3 hombres de un lado, por decir Darby Allen, Sting y Chingo Takagi, cuánta técnica mostraron. Y qué decir del otro lado, el Fantasmo y los Young Bucks que están más que consolidados. Y estos Young Bucks haciendo su regreso al Ball and Club. Sí, sí, regreso al Ball and Club. Porque recuerden que ellos en New Japan son de los fundadores de este Ball and Club. Y hay que decirlo, la verdad es que los Young Bucks dieron un tremendo espectáculo de súper patadas. Y este Fantasmo, cuánta calidad tiene. No se puede decir menos del Fantasmo que dio el todo por el todo para que su equipo saliera con la victoria. Un Darby Allen que sigue demostrando que está para más en AEW. Y con la ayuda de Sting ahí al lado, que no se puede quedar un Chingo Takagi. Que demostró con peso por qué fue campeón mundial y WGP. Y hay que decir esto, se complementaron muy bien estos seis hombres, dieron el todo por el todo. Al final, Chingo Takagi aplica su finisher sobre el Fantasmo. Y con esto se llevan la victoria en un combate que duró 13 minutos y algo. Creo que fue como 13 minutos, no recuerdo exactamente el tiempo. Y estuvo muy buena victoria y resultado apropiado. Es un combate que estuvo muy, pero muy intenso de principio a fin. Con esa sorpresita que dio Sting. Y quiero destacar esto. Sting, la verdad es que sigue sorprendiendo a sus 63 años. El tipo está sólido. Lástima que no pudo dar todo este espectáculo que está dando ahora cuando estuvo en WWE. Porque no lo supieron aprovechar. Esa es la verdad. No supieron aprovecharlo. Y después de la lesión que tuvo contra Seth Rollins, WWE no quería correr riesgos. Pero ahí vemos a Sting dando cátedras de cómo mantenerse en forma. De aquí vamos al duelo por el campeonato femenino de AEW. Thunder Rosa, la mera mera, arriesga ante Toni Stone. La verdad es que estas mujeres venían ya con mucho pique. Y Thunder Rosa buscando retener el campeonato. Una Toni Stone que utilizó todas las altimañas habidas y por haber. Y cuando me refiero a altimañas, no estoy diciendo que hiciera trampa, sino su artillería. Por así decirlo, que es la mejor palabra. Esta Toni Stone dio el todo por el todo con ese suplex que le aplicó. Movida muy peligrosa en el borde del ring. A la mera mera. Yo pensaba por momentos que Toni Stone se iba a llevar el triunfo. Pero no. La mera mera sacó la casta, como dicen en México. Y al final, con su Thunder Driver, logra imponerse ante una dura rival como es Toni Stone. Y yo esperaba que este combate estuviese más para arriba en la cartelera. O sea, no tan cerca de los combates ya de mucho peso. Pero lo pusieron por ahí. Y esto sí que generó mucho hype entre los aficionados. Victoria para la mera mera. Thunder Rosa retiene su campeonato. ¿Y quién será su próximo rival? ¿Quién será la próxima? A ver. Athena, Jake Gargin. Puede venir cualquiera de esas cosas. La mera mera está para aguardar todos estos retos. Y le deseamos un feliz reinado. Aquí nos vamos a la batalla por el campeonato de los Estados Unidos y WGP. Que está en poder de Yuff Robinson. El cinturón porque el campeón actualmente, según New Japan, es Will Ospreay en contra de Orange Cassidy. Buen combate. Desempeño que se esperaba de ambos. Se dio a pedir de boca. Agilidad. Coraje. Muchos vuelos. Y la verdad es que Ospreay tiene un arsenal muy variado y muy completo. Con todas estas maniobras que él puede hacer. Y yo, de verdad, estaba pensando en cada uno de estos movimientos que hace Ospreay. Cómo este muchacho tiene la habilidad de no lesionarse en cada uno de sus vuelos. Pero, qué decir de Oran Cassidy que estuvo ahí al borde del cañón. Dándole batalla dura y culpera a Ospreay. Que por poco pierde. Sí, por poco. Aunque este Oran Cassidy logró darle pelea a Ospreay. Ospreay al final con el Stonebreaker logra derrotar a el señor Oran Cassidy. Y reteniendo así el campeonato de los Estados Unidos. Aunque todavía no tiene la correa. Seguían castigando a Oran Cassidy. Y qué pasa. Qué pasa. El legendario. El legendario. Sí, papá, papá. Tenía que aparecer. Casullori Chivata llegaba a la puerta prohibida. Y le dio tremenda requisa a Ospreay y sus secuaces. Que tuvieron que salir con los pies en polvorosa. Porque Chivata, de verdad, que le dio durísimo. Y me parece que ahora Casullori Chivata va detrás de Will Ospreay. Y esto se pone bueno. Si estaba bueno, se puso mejor. Porque un duelo entre Chivata y Ospreay. Calidad segura. Y al final, Oran Cassidy saca sus lentes. Y se lo iba a poner. Pero termina poniéndose una Chivata. Ese Casullori Chivata. Uno de los legendarios de la New Japan Pro Wrestling. Y qué bueno es verle a él en este tipo de eventos. Señores, llega el hype. El señor Sad Cyber Jr. en contra de un oponente misterioso. Y resulta que fue nada más y nada menos que Claudio Castelloni. Que llegó a AEW. Antiguamente conocido como Cesaro. Castelloni llega para darle batalla a Sad Cyber Jr. En un combate que de verdad. El llaveo, contra llaveo, las maniobras aéreas. Y todo tuvo al pie del cañón. Qué calidad de lucha la que nos brindaron Sad Cyber Jr. y Claudio. En ese gran evento. La verdad es que no esperaba menos de estos dos titanes. Buena complementación entre ambos. Se conocen. Es como que ya se habían estudiado. Y de verdad. Tenían todo ahí al librito. Y no se podía uno perder la acción. Porque ambos hicieron muy bien su trabajo. Con un powerbund. Claudio Castelloni logra derrotar a Sad Cyber Jr. En un combate que Cyber Jr. vendió cara a su derrota. Yo pensaba en otros oponentes. Podría ser un Johnny Gargano. Un Samuel Joe. Un Jonathan Graham. Pero no esperaba que fuera el señor Cesaro. Aunque a última hora llegaron las filtraciones. Y todos diciendo de que era Cesaro. Que era Claudio. Pero uno no cree hasta que no ve. Porque muchas veces. Esta gente dice una cosa. Y sale otra. Ya lo tengo por experiencia. Pero muy buen combate de los mejores de la noche. Este duelo entre Sad Cyber Jr. y Claudio Castelloni. Que la verdad no desestionó. Y dejó la vara muy alta. Y aquí llegamos al common event de la noche. Donde Jay White de Sweet Blade. Exponía el campeonato. Y WGP de peso completo. Ante Adam Hattman Page. Adam Cole. Y el Raymaker Kazuchika Okada. Combate que tenía el sello. Y tiene la calidad. Para ser el combate del año. Porque dieron el todo por el todo. Una fatal de cuatro. Donde estos cuatro hombres. Tuvieron el tiempo necesario. Se complementaron muy bien. Las llaves técnicas. Muy depuradas. Con pocos incidentes. Y es difícil usted poner una lucha fatal de cuatro. Donde los cuatro hombres. Se puedan ver muy bien en el ring. Como se vieron estos cuatro hombres. Y que calidad. Que decir del Raymaker. Un hombre que cada vez que sube al ring. Es garantía. De que hay una buena lucha. O el Sweet Blade. Que últimamente ha estado muy. Pero muy a sus anchas. Y Adam Cole. Que hablar de Adam Cole. En compañía. De Adam Hattman Page. La verdad es que los cuatro hombres. Dieron un duelo. Muy rendido. Con una victoria. Al final. Que me dejó pensando. Para el Sweet Blade. Porque llegó y le aplicó el Sweet Blade a Okada. Pero cubrió a Adam Cole. Quien se había desfallecido. Vamos a esperar de que todo esté bien con Adam Cole. Porque últimamente. Hemos visto algunos incidentes. En los cuadriláteros. Los Jumbucks salieron. A auxiliar. Ahí a Adam Cole. También salió. Su amigo. Kaylee O'Reilly. Y esperemos que todo esté bien con Adam Cole. Para que pueda regresar a los cuadriláteros. Victoria para Jay White. Que retiene de esta manera el campeonato. De la IWGP World Heavyweight Championship. Vamos a ver lo que va a acontecer con Jay White. Que tiene dicho campeonato en su poder. Y vámonos al evento estelar. Lo que todo el mundo estaba esperando. El asa japonés. Hiroji Tanahachi. En contra de John Moxley. Por el campeonato interino de AEW. La verdad es que yo no tenía muchas expectativas. De este combate. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Aunque les puedo decir. Que para este servidor. Este es el combate más predecible de la noche. Más predecible. Por el hecho de que John Moxley. Llegó a pelear con el señor Kelly O'Reilly. Después de que le regalaron el pase. Y ya le ganó a O'Reilly. Porque O'Reilly venía cansado de una batalla real. Era más fácil ganar. Y después contra Tanahachi. Tanahachi. Yo pensaba por momentos que iba a ganar. Por todas las maniobras que utilizó dentro del cuadrilátero. Un John Moxley. Que estuvo sangrando una masa de sangre. Señores. Sangre. Por un 2 y 7 llaves. Me reí mucho cuando leí muchos comentarios en Twitter. Que decían que era fake. Y la verdad es que Moxley se le abrió la frente de un lado. Hay que ver cómo fue esto. Que Moxley parece como que tiene esa parte de aquí muy sensible. Porque se le cortó de una vez. O quizás de algún encuentro anterior que estuvo. Pero nadie sabe. Un Moxley que buscó por todos los medios su finisher. Pero no lo encontró. Un Tanahachi que logró aplicar en dos ocasiones el High Fly Flow. Donde yo juraba que ya. Ahí terminaba. Moxley sale de la cuenta. Y logra aplicar su finisher. Para llevarse la victoria. Sobre el as japonés Hiroshi Tanahachi. Y de esta manera. El señor John Moxley. Es el nuevo campeón interino de AEW. En lo que regresa a Cianpon. Porque se va el más rebelio. Y con esto terminaba el show. Supuestamente. Cuando Tanahachi y el señor John Moxley. Se estaban dando las manos. Chris Jericho y toda su pandilla. Llegaron al ataque. Todo el mundo se armó. Un caos total. Y llegó Claudio Castelloni. Para barrer la casa. Barrió con todo el mundo. Y yo estaba como. Vean acá. Este hombre ahora lo han puesto muy over. En fin. Estuvo bien como lo hicieron. Pero no debieron ya armar todo este caos. Y esto se entiende para la lucha de este miércoles. En el Blood and Godlands. Que va a acontecer. En AEW Dynamite. Y ellos. Calentando este asunto. El evento de la puerta prohibida. Un evento que estuvo muy bueno. Con buenas luchas. Finales. Merecidos para uno. Pero no tanto para otro. Con una sola lucha. Desde mi perspectiva. Predecible. Buen desempeño. De cada uno de los talentos. El acople que tuvieron. Pese a estar. El Strong Style. Contra el estilo. Norteamericano. Y la verdad es que estuvo. Muy disfrutable el pay per view. Aquellos que lo vieron. Pueden dar testimonio. De lo que estoy diciendo. Hay una encuesta. En Twitter. En nuestra cuenta. Arroba Lucha Manía RD. Donde puedes ir y votar. A favor o en contra. De lo que viste. En el pay per view. Un pay per view. Que yo le doy un 10. 10 de 10. Para este pay per view. Solamente hablo. De la cartelera. Dentro del pay per view. No hablé del boy in. Eso se lo dejo a ustedes. Vayan y véanlo si quieren. Está en el canal. De All in Wrestling. Yo no voy. A hablar de eso. Pero. Si le doy un 10. Por todas las cosas que hubo. Aunque digo. La manera en que. Que yo hubiese organizado. Las luchas. Hubiese sido. Primero. La triple amenaza. Por los campeonatos. En parejas de Ring of Honor. Y WGP. Hubiese puesto. Después. La lucha. Por el campeonato. All Atlantic. Esa yo lo hubiera puesto. Segunda. Después. Pongo a Thunder Rosa. Con. Tony Stone. Eso para. Ir llenando. Ya esos huecos. La de Minodo Suzuki. Con Chris Jerry. Con Sammy Guevara. En contra de. Eddie Kingston. Chota. Y. Wiler Yuta. Yo lo hubiese puesto. Aquí. Seguido de esto. Engancho. A. Darby Allen. Stinch. Y. Otakagi. En contra del. Ball and Club. Lo hubiese puesto ahí. Seguido de ello. Traigo. La de. Cyber Junior. Asimismo. Como está. Contra. Claudio Castelloni. Aunque era. Un oponente sorpresa. Después. Hubiese puesto. La lucha fatal de cuatro. Y. Hubiese cerrado. Tal y como ellos cerraron. Con. El. El evento. Ya. De. John Moxley. En contra de. Hiroshi Tanahashi. En ese orden. Yo hubiese puesto. Las luchas. Y. Posiblemente. Hubiese generado. Más hype. Así que. Ya ustedes saben. Familia. Esto es todo. Bueno. En nuestro repaso. De AEW. Por. New Japan Pro Wrestling. De For The Given Door. No olvides suscribirte. Dejar ese like. Compartir esto. Con tus amigos. Si ya ustedes saben. Yo tu mano. Tu amigo. El Camaleón. El hombre que sabe de tu imagina. Te digo. Chau chau. Bye bye. Bola de. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!